Y lo voy a compartir. Amén. Y fue así que de poesía mi corazón invadió. Hice un verso cada día para conquistar tu amor. Cúpido me bautizó para ser correspondido. Para ser correspondido. Cúpido me bautizó. Cúpido me bautizó. Ahora que tengo un oficio. Ya me voy, ya me despido. Ahora que tengo un oficio. Ya me voy bien complacido. Ya se despide Patricio. Ya se despide Patricio. El aprendiz de cupido. Ay cupido, cupido, cupido. Ay cupido, cupido tirano. Que me muero, me muero cupido. Cupido dame la mano. Ay cupido, cupido, cupido. Ay cupido, cupido traidor. Que me muero, me muero cupido. Que me muero, me muero cupido. Que me muero, me muero, me muero, me muero.